Gracias, señora ministra. Me recuerda a usted a una diputada del Parlamento de Canarias que decía que se conformaran los que tenían trabajo con 300 euros. Era de su partido. El turismo cierra un año 2016 excepcional, con un incremento del PIB turístico del 4,9%. Y a esto contribuye en gran medida la labor de las camareras de piso, que suponen entre el 20 y el 30% de las plantillas de los hoteles. Entre 65.000 y 96.000 mujeres que arrastran camas, arrastran carros que pesan más de 100 kilos y cada día están sometidas a una gran presión para sacar adelante el trabajo. Medicándose a diario con antiinflamatorios y ansiolíticos para soportar la dura jornada laboral. ¿Sabe cuántas se jubilarán, señora ministra? Se lo digo yo. La mayoría arrastran tantos problemas de salud que pocas llegan a la edad de jubilación. ¿Sabe usted lo que hay detrás de este cartel? Precariedad laboral, señora ministra. Precariedad laboral. ¿Y sabe por qué ha empeorado la situación de este colectivo, señora Báñez? Por su reforma laboral. Esa que usted tenía lista en solo dos meses y que tiró por la borda años de trabajo para garantizar que los convenios sectoriales primaran sobre cualquier convenio, estableciendo, por tanto, unos mínimos. Señora ministra, ha posibilitado usted que se extiendan las externalizaciones en los hoteles con el claro objetivo empresarial de reducir costes a costa de empeorar las condiciones de los trabajadores. Esa reforma laboral que ha destrozado la vida de millones de personas y por las que ustedes siguen hoy en día sacando pecho. Acabo de escucharla decir que hay avances y realmente lo que han hecho ustedes es trocear el empleo. Y créame, señora ministra, que no es un hecho menor. Ya lo decía Catalán, presidente de hace hoteles. Hoy puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar. Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso, refiriéndose a su reforma laboral, señora ministra. Aunque usted prefiere mirar a otro lado y ha llegado incluso a negar que haya salarios por debajo del salario mínimo interprofesional. Y yo le recuerdo, en el caso de las camareras de piso dependerá del número de habitaciones que limpien, puesto que la jornada se mide por número de habitaciones. Y sabrá usted que cobran entre dos y dos euros y medio por habitación. ¿Sabe usted el esfuerzo físico que tienen que hacer para ganar 800 euros al mes, señora ministra? Señora ministra, empiece a rectificar y ahí nos encontrará para alcanzar acuerdos. La invito a que baje de su coche oficial, que vea la realidad de la calle y acompañe usted a una camarera de piso. Y le voy a plantear cuatro cuestiones. La primera, deje de bloquear la modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, para igualar lo antes posible las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados respecto a la empresa matriz. Sí, señor presidente. Aumente el número de efectivos de inspección de trabajo, impulse sistema de control de vigilancia de la carga de trabajo e impulse el reconocimiento de actividades nocivas para la salud a efectos de la jubilación anticipada para este colectivo. Porque, señora ministra, el éxito del turismo en España no se puede apoyar en un modelo que esclaviza a sus trabajadoras.